Quedó el hombre solo en esa isla. Él se las ingenió para reemplazar todo lo que le hacía falta. Él fabricó utensilios de cocina, de labranza, todo de madera porque no tenía de qué otra cosa valerse. Pero él se las ingeniaba y de alguna manera. El 20 de marzo corría, del 2007 sería cuando salió don Venancio, dispuesto a cambiar su vida al pueblo de la esposita es lo que trae va en su mirar con estos añitos que tengo con los 15 años que tengo les puedo les puedo asegurar que se vive bien, tranquila y a gusto en buena este ranchito